¡Hola! ¿Qué tal? Hoy tengo aquí conmigo a Maider Tomasena. ¡Bien, Maider! Muchas gracias por aceptar la entrevista. A ti, gracias. Por si no conocéis a Maider, que lo dudo, Maider es copywriter y lo que hace es... Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo del copywriting en una frase. El copywriting es una técnica de escritura persuasiva y con mi trabajo lo que hago es ayudar a pequeñas y medianas empresas a vender más, a conseguir más clientes a través de los textos que escribimos. Escribimos textos persuasivos dirigidos a su cliente, a la persona que quieren captar, y les ayudamos también a diferenciarse mucho la competencia, porque cuando realmente trabajas mucho el tono, trabajas la forma de escribir, de conectar con esas personas, pues también llegas a diferenciarte de otras marcas que hacen lo mismo que tú. Claro. De hecho, yo siempre digo que el copywriting es como marketing implementándose en acción, porque siempre pensamos, ah, la propuesta de valor, la diferenciación, y luego la gente dice, bueno, ¿esto cómo lo plasmo cuando entra en juego el copywriting? Yo quería centrarme contigo en lo que son las páginas de venta. Cuéntanos un poquito qué sería una página de venta dentro de lo que es una web. Bien, una página de venta sería realmente ya una página que tiene el foco, o sea, está centrado en atraer un tipo de público para que realice una única acción, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, con una página principal, donde tú tienes varias acciones, tú puedes o bien suscribirte o bien podemos dirigir a la visita a que vaya a ver los productos o que vaya, por ejemplo, a la página de servicios, ¿no? En una página de ventas, al final, lo que estamos tratando es de conectar solo con un público que tiene una necesidad o un problema, ¿no?, que nosotros solucionamos y le vamos a dirigir a esta página de venta para que realice una acción, pues bien, comprar este producto o comprar este servicio o apuntarse a un webinar o a un curso, a lo que sea, ¿no? Entonces son páginas que carecen de menú, o sea, no tienen elementos de distracciones, como ahora que has aterrizado aquí, quiero que leas esto y voy a tratar de hacer todo lo que está en mis manos para crear esa necesidad, aumentar tu deseo y guiarte a que actúes, ¿no?, y a que realices esa acción que yo quiero que hagas. Entonces es básicamente eso. Y entonces una página de ventas, porque cuando empezamos a analizar webs de clientes y demás, mucha gente en la página de servicios simplemente enumeran lo que tienen y nada más. O sea, te lo enumeran sin ni siquiera decírtelo y ahora qué y ni explicarte más a fondo. El servicio. Sí, o sea, vosotros ya sabéis que, por ejemplo, en mi web o a mis clientes siempre les recomiendo que cada uno de estos productos o servicios debería tener una página de ventas. El equivalente en lo que son las e-commerce, las tiendas de productos venta digital. ¿Cómo se traduce esto en lo que son las e-commerce? Para mí sería realmente como muchas veces las fichas de producto. Hay muchos productos en e-commerce que de hecho ahora se están trabajando a nivel de textos como una página de venta. O sea, ya no es un producto que digas crema de 125 tal y esto es lo que contiene y tal. Esa información sí que la das, pero antes das otro tipo de información. O sea, intentas conectar o a través de una historia o a través de esos beneficios que tiene esta crema para realmente enganchar a esa persona para que compre, ¿no? Vas a poner todo lo que está en tus manos. Vamos a decir, venga, yo quiero que compre este tipo de personas esta crema o este producto o lo que sea. Entonces, si cae el equivalente realmente serían las fichas de producto que ahora mismo las estamos orientando como si fueran no páginas de venta largas como las que podemos conocer para vender un curso, para vender un servicio, por ejemplo. Pero sí que tienen muchos ingredientes, sí. Entonces, Mai, para la gente que quiera crear una página de ventas, porque considero que es una de las cosas más difíciles de hacer. O sea, incluso yo cuando tengo que redactar una página de ventas es como, bueno, voy a hacer la página de ventas y puedo tardar días en tenerla bien pulida. ¿Qué crees que son los elementos principales que tendría que tener una página de ventas? Bien, principalmente saber a qué tipo de público nos estamos dirigiendo. Porque yo creo que aquí, de hecho, el error principal que se tiene en las páginas de venta es que muchas veces no nos fijamos en el nivel de conocimiento que tiene ese cliente. No es lo mismo, imagínate que intentamos vender un ordenador, voy a poner así una idea, ¿no? No es lo mismo esta persona que dice, quiero un ordenador de 13 pulgadas que tenga 8 horas de batería, que esa persona que viene como, jo, para mi trabajo necesito un ordenador nuevo, tengo que viajar, tengo tal... O sea, tenemos uno que es consciente del tipo de producto que necesita y tenemos otro que sabe cuál es el problema que tiene, cuál es la necesidad y no sabe cuál es la solución, ¿no? Entonces aquí tenemos que saber realmente cuál es el conocimiento de ese cliente. Yo en todas las páginas de venta que escribo necesito saber con qué tipo de cliente estamos hablando porque de ahí va a depender también la longitud de esa página de ventas, ¿no? Obviamente el precio también es un factor importante, hay otros elementos también que son importantes, pero el conocimiento para mí es fundamental, ¿no? Porque ahí vamos a saber si hay que contestar o hay que hablar de objeciones que pueda tener, hay que hablar, hay que ahondar más en el problema o en la necesidad, ¿sabes? Ahí ya vamos a ver realmente cuánta información tenemos que dar y muchas veces lo que nos ocurre es que o pecamos de dar demasiada información y abrumamos, o sea, es como uff, o no damos mucha información, ¿no? Y nos creemos que estos son los beneficios de este servicio y los vamos así como poniendo como cualquier cosa, ¿no? Como ah, bueno. Y entonces ahí realmente para mí eso es lo primordial, ¿eh? Todo el tema del cliente, o sea, tenemos que saber muy, muy, muy bien a quién nos estamos dirigiendo. Veo páginas de venta de clientes, ¿no? Que nos piden una revisión y en las que veo pues el lenguaje, por ejemplo, es... Muy técnico, que parece que le hable. Sí, o muy técnico o muy abstracto, fíjate lo que te digo, o sea, es que dices, ¿por qué estás vendiendo? O sea, como... Topicazos, ¿no? Topicazos, luego realmente pues ves que no se está dirigiendo a nadie, ¿no? Intenta decir, no, pero si es para mujeres de entre 20 y 60, no, o sea, no, tenemos que hablar más concreto, ¿no? Y al final lo que ocurre es esto, que el texto no es concreto, no llama la atención, no conecta con nadie, ¿no? Y yo les digo, es que al final una persona no va a sentir que le estás hablando a él o a ella, porque realmente lo que le estás diciendo puede ser para cualquiera, ¿no? Y ya, pero no me quiero cerrar puertas. Bueno, te las cierras igual. Te las cierras igual, porque al final no conectas con nadie y entonces no, 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 esa persona no termina de hacer esa acción que tú quieres, ¿no? Y realmente ya te digo, para mí eso es lo importante y yo unas cosas, las primeras que hago es también determinar muy bien cuál es la acción que yo quiero que tomen, ¿no? Yo veo que hay muchas personas que luego es como, no, quiero que compren el curso, pero realmente el trabajar también esa llamada a la acción al principio, decir, no, y tú, ¿cuál va a ser tu acción, no? Que no hay llamadas a la acción muchas veces, ¿no? Eso es, eso es. O es como que vas a la página de servicios, te los enumeran y no te ponen un, o como mucho te ponen contactar, dices, no, así no, ¿sabes? Sí, 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 totalmente, totalmente, eso ocurre muchísimo. ¿Y qué más errores se te ocurren que ves en estas páginas de ventas? Diría que los títulos, o sea, los títulos y me parece ya es el error además el principal, ¿no? Para mí las páginas de venta deberíamos poder leer una página de ventas, solo los títulos y un botón y ser capaces de comprar ese producto o ese servicio. O sea, te digo de verdad y los títulos, la semana pasada estuve corrigiendo la página de ventas de una clienta que tenía como títulos, era para un evento y ponía, un título era temas, otro era beneficios, otro era lo que incluye el curso. Claro, yo le decía, es que así no vamos a, una persona no va a querer leer beneficios, ve temas, realmente no le estás aportando nada de valor a tu página. Yo le decía, tú piensa en esos títulos como si fuese lo único que tenemos. Entonces, claro, cuando me decía, claro, leyendo esos títulos, obviamente yo tampoco clicaría. Y le digo, pues entonces tenemos un problema, tenemos que trabajar otra vez esa parte, ¿no? Y entonces ahí los títulos ser súper, súper específicos. O sea, y con específicos no podemos decir un, yo qué sé, apúntate a este curso de copywriting que te ayudará a mejorar tu confianza. ¿Qué significa realmente mejorar la confianza? O sea, ¿en qué se traduce, no? O sea, y ahí hay que indagar mucho más en el por qué, o sea, por qué te tiene que interesar esta formación o este servicio o lo que sea. Entonces ya te digo, lo primero diría el tema de títulos, porque me parece básico, y luego toda esa parte de, a colación de todo el tema de ser específicos, ser específicos en todos los textos, ¿no? O sea, con este curso, con este servicio, puedes esperar conseguir estos resultados, ¿no? Y enumerar esos resultados, pero no como, no veo en muchas páginas de venta. Mayor confianza, más tranquilidad, mejores beneficios, tal, más clientes para tu empresa. A siguiente nivel. Sí, eso es. No usemos más esta frase, por favor. Llevar tu empresa al siguiente nivel. Sí, es otra de esas frases que están ya muy trilladas. De hecho, una de las frases también, la de conseguir más y mejores clientes, yo la tengo en mi página principal, y es como el típico texto que digo, por Dios, lo tengo que quitar, porque lo escribí ya hace un año y medio, y digo, y está en todas partes, veo como... Pero sin embargo, es una promesa osada. O sea, la gente evita estas promesas, porque piensa, bueno, pero yo no... O sea... No sé si soy capaz, ¿no? Exacto, entonces dices, bueno, pues tienes que hacer un upgrade de tu servicio, o hay formas de plantearlo, ¿no? Sí, 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 no, no, totalmente. Ya te digo, es verdad que hay un montón de frases hechas, y en las páginas de ventas se abusa mucho de ellas, ¿no? Y también de utilizar, muchas veces, un lenguaje como muy, no sé cómo decir, como muy agresivo, ¿sabes? Muy de, nunca jamás habrás visto nada igual en el mercado, o sea, es como, uff, o sea, espera, necesito ver más, ¿no? No, no, la verdad es que las páginas de ventas sí cuestan mucho, pero yo creo que cuestan mucho porque no... Muchas veces no planteamos un guión, una estructura de cómo va a ser la página de ventas. De hecho, a mí me cuesta mucho lanzar un producto nuevo, lanzar un servicio nuevo, sin primero haber hecho esa página de ventas. Ahí va a ir, o sea, es una forma de concretar qué es lo que va a incluir tu servicio, qué es lo que... O sea, porque te obliga, exacto, porque es un ejercicio de concreción, bueno, no sé si existe esta palabra, ¿no? No lo sé, pero sí. Porque de pronto lo que está en tu idea abstracto y solo son ideas, te obliga a decir, bueno, vale, ¿esto qué forma va a tener? Y por eso es tan doloroso hacer una página de ventas, porque es como parir algo, y es como, hostia, ahora tengo que poner esto. Y está muy bien empezar el servicio que tú vas a dar o el programa de servicio que tú vas a dar por la página de ventas. ¿Y cuán larga es...? Esa es otra pregunta. ¿Cuán larga tiene que ser la página de ventas? Pues mira, esto depende, lo que te decía, del conocimiento que tiene ese cliente. Luego también del precio. No podemos, por ejemplo, vender un programa o vender, me da igual, una formación, un servicio que cuesta mil euros, y poner una página de ventas corta, ¿no? Es imposible. Y esto está muy relacionado a lo que te digo, con el conocimiento del cliente. No es lo mismo que yo ahora quiera comprarme un iPhone, que voy directamente, pues qué quiero saber del nuevo iPhone, características y precio. Pero luego también el iPhone tiene mucha prueba social ya. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, claro, el conocimiento que tenemos nosotros como clientes, pero en general todos somos muy conscientes de la necesidad y del producto, ¿no? Y es como, Apple no necesita nada más, no necesita decirnos, pues harás mejores fotos, o sea, obviamente ya lo pone, ¿no? Pero no necesita a nivel de texto escribir muchas cosas más, ni objeciones, porque es que realmente ya sabemos lo que tiene un iPhone. Pero para otro tipo de, no sé, yo lo veo para un programa, un curso, por ejemplo, yo lo veo incluso con Escribir para Vender, ¿no? Todo el trabajo que hemos tenido que hacer a nivel de página de ventas, estamos hablando de una página de ventas que tiene como unas 14 páginas con una tipografía del 12, ¿sabes? Que es una página larga, pero en la que hemos tenido que realmente trabajar muchísimo qué problemas tiene ese cliente. Y además no era, porque claro, en una página de ventas no podemos hablar sobre 8.000 problemas que tiene ese cliente en relación a tu producto o servicio. Tienes que hablar en el que más le duele, ¿no? Y para mí, por ejemplo, era como, vale, de hecho ahí hice muchas pruebas, lo que dices es doloroso, porque tienes que indagar mucho en cuál es el problema real de fondo. Y yo decía, el problema es que la gente quiere saber de copy, quiere hacer por sí mismo este tipo de páginas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que contratar copywriting cada dos por tres cuesta dinero, y esto es lo que les duele. Entonces ahí fue como, vamos a aislarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando tienes que hablar de objeciones, de por qué realmente ese programa va a ser mejor que otro, que es importante, muchas veces yo que sé, veo páginas de venta incluso para un webinar, oye, ¿y por qué realmente me tengo que apuntar a tu webinar? O sea, acabo de ver otro webinar de algo similar, tú no me explicas qué tienes de diferente, ¿no? Y entonces ahí, ya te digo, tenemos que tener en cuenta todas esas partes, ¿no? De cuando realmente una persona es consciente del problema, que lea en esa primera parte de la landing tus situaciones, seguramente te encuentras este tipo de situaciones o tienes este tipo de problemas, y que esa persona diga, ah, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Seguiré leyendo, ¿no? Y luego le presentas la solución, realmente le dices esa propuesta de valor de, somos diferentes por esto, esta es la solución, realmente aquí está la luz al final del túnel, te voy a ayudar, te voy a llevar de la mano, y luego te enseño el precio, te enseño testimonios, te enseño eso, otras personas lo han probado, están contentos, entonces a partir de ahí ya, esa persona es como que ve la luz y ve que realmente eres tú, esa persona que le puede ayudar, ¿no? Entonces para mí, ya te digo, la longitud tiene mucho que ver con eso, o sea, obviamente un webinar, por ejemplo, tiene una página de ventas igual muy cortita, o sea, porque realmente es como, esto es lo que aprenderás, lo que puedes esperar de este webinar, los detalles del webinar y ya está, ¿no? O un evento, por ejemplo, también igual no va a tener una página enorme, pero un programa de, no lo sé, un mentoring de, yo qué sé, de 2000, de lo que sea. De 500 para arriba ya, yo creo que ya. Tiene que ser, la longitud tiene que ser, pues eso, mucho más larga, porque hay objeciones, hay muchas preguntas que ya se está haciendo antes de entrar esa persona y tú tienes que ir respondiéndola y darle todo lo que necesita. Toda esa conversación que se está iniciando en su cabeza de, ¿qué hay en esta página para mí? ¿Realmente me puedo, no sé, puedo creer a esta persona de lo que me está contando? ¿Me va a funcionar? ¿Me va a funcionar? Yo creo que esto no es para mí porque yo no tengo tanto tiempo y de repente le desmontas ese pero, ¿no? Entonces, ahí diría que la longitud tiene mucho que ver. La verdad es que da para un curso este tema. Sí, sí. Y Mayder, ¿dónde...? Bueno, antes de pasar, yo recomiendo a todo el mundo que tenga una página de ventas en cada uno de sus servicios. Da igual el sector y la industria en la que estés y luego, evidentemente, si sois un e-commerce, cada una de estas fichas de producto tiene que estar mucho más trabajada. Entonces, Mayder, ¿dónde te puede encontrar la gente? En maydertomasena.com. Muy bien. Y en redes sociales también, que estoy siempre con el mismo nombre. Y nada, sobre todo, animo a todo el mundo a trabajar esa parte de páginas de venta. Es un trabajo muy chulo, es verdad que es doloroso, pero a mí me encanta, me fascina el trabajo con páginas de venta. Es muy bonito. Y luego ver realmente ese resultado, porque es una página muy fácil de medir, la conversión y que realmente trae esos resultados inmediatos. Si realmente está muy bien escrita y se pone en valor ese producto-servicio, es genial ver luego todo lo que ocurre. Los resultados. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si hace así, le dais manos para arriba en YouTube o suscribís al canal en un banner que está saliendo por aquí ahora mismo. Y si no estás en mi lista, ven a lahorarribas.com, suscríbete a ella porque doy mogollón de cosas gratis, muchísimos recursos siempre gratuitos, listos para descargar, o a la web del instituto crecimientoempresarial.com, donde puedes hacer el test de diagnóstico empresarial. Y en dos minutos te contamos en qué fase de crecimiento está tu empresa y qué puedes hacer para seguir creciendo. Nada más por ahora, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chao. Venga, sí, tengo muchas ganas de hacerlo. Decido en función de eso, si va a tener lugar ese año o no. Y si no me siento así, de súper encendida por el tema, no lo hago porque es que lo voy a odiar al final. Lo voy a estar arrastrando y porque en el fondo no quiero hacerlo. Yo, de hecho, he quitado muchas cosas de mi plan de acción porque pensaba, ostras, esto me da un palo terrible, ¿sabes? Y decir, bueno, fuera, no sé, ya se nos ocurrirán otras cosas. O este no es el año en que esto va a tener lugar también.